O en los últimos dos años, tres años. Toda la vida he cubierto a Barrián. He cubierto alianza, he cubierto al cristal, he cubierto la U. ¿Cómo puedes hablar entonces? He cubierto todos los equipos, ¿ah? Todos los equipos, tierra, mis zapatitos, mis zapatillas, todos los equipos. Y tú, creo que estabas con tu chupón. Bueno, ese por un lado, ese por un lado, ¿ya? Ese por un lado, estabas con tu chupón, tu mamadera. Pero bueno, si yo soy jefe deportivo, ¿qué pasa Silvio? No, es que me está... Si yo soy jefe deportivo, o este, ¿qué me dijiste? No, jefe de prensa, y llega un jugador... Por lo menos yo no se la mamo a Demoste en este ron. No se la mamo a Demoste, yo te digo. Tú dices chupón, mamadera. Un saludo para Demoste en este ron, nada más. Ahí lo dejo. Pero no lo mire. Un saludo para Demoste. Porque conmigo, ya se picó. Se picó.